Si desapareció, él me aparecerá Cresceron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, un gordo de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Dios existía No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Dios existía Sin existir todavía No eran buenas 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 No eran buenas